¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Voltealo! ¡Eso, eso! ¡Empuja la mandíbula! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está el brazo! ¡Ahí está el brazo! ¡Ahí está el brazo! ¡No la cerró! ¡No la cerró! ¡No la cerró! ¡Eso, Marcos! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Ahí está! ¡Así, así, así! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí está tu triángulo! ¡Ahí está tu triángulo! ¡Venga, Marcos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ahí está la pierna! ¡Eso! ¡Relaja las piernas! ¡Ganchos! ¡Busca tus ganchos! ¡Cruza la pierna! ¡Cruza la pierna para que no monte! ¡Cruza la pierna para que no monte! ¡Es más grande la paja, güey! ¡Mierda! 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 ¡Eso! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Estírate! ¡Venga Marcos! ¡Puesca! 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 ¡Escuchalo! ¡Ay! ¡Legma! ¡Legma papi! ¡Así nada más voltealos! ¡Bonteate, volteate nada más! 3, 2, 1 Estíralo, estíralo, estíralo ¡Estíralo, estíralo, estíralo! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Venga, Marco, venga! ¡Venga, Marco, venga! ¡Triángulo al cuello, búscalo! ¡Busca tu triángulo! ¡Busca tu triángulo! ¡Busca tu triángulo! ¡Eso, búscalo, búscalo! ¡Haz ganchos! ¡Haz ganchos! ¡Ganchos con las manos! ¡Eso! ¡Búntalo! ¡Búntalo! ¡Vámonos! ¡Búntalo! 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 ¡Bien! ¿De veras? ¡Eso! ¡Ahí! ¡El brazo a las rodillas! ¡Eso! ¡Bien, Alonso! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos! ¡Así, así, así! ¡Al centro, al centro, al centro! ¡Abrázalo! ¡Kimura! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gancho! ¡Tu gancho! ¡Aguas la nuca! ¡Aguas la nuca! ¡Aguas la nuca! ¡Aquí, Alonso! ¡Aquí, Alonso! ¡Ahí está tu kimura! ¡Bien! ¡Ahí está tu kimura! ¡Eso! ¡Aquí, Alonso! ¡A la come! ¡A la come! ¡Con los codos, en la pierna! Eso, ¡eso! ¡Y eso! ¡Lacamos! ¡Comen! ¡Epa! ¡Eso, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte Marcos! ¡Fuerte papi! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Se toca, se toca! ¡Muévete! ¡De tortugas! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! ¡Venga! ¡Propongan, señores! ¡Y no vamos de pie! ¡Venga, venga! ¡Qué chicas, coba, rubias! ¡Vámonos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Fuerte las piernas! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, Marcos! ¡Vámonos, Marcos! ¡Eso, eso! ¡Ahí, hacia atrás! ¡Eso! ¡Venga, Marcos! ¡Vámonos, Marcos! ¡Eso, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está la señalada! ¡Ahí está la señalada! ¡Vamos! ¡Ahí está la señalada! 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 ¡Gracias!